El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud, entregó a las familias granadinas una nueva sala de emergencias en el Hospital Amistad Japón Nicaragua, misma que viene a fortalecer la atención oportuna y de calidad en el departamento. Y esto nos ayuda a atender con dignidad a todas las personas del departamento de Granada, que son más de 217 mil habitantes, son más de 137 barrios, son más de 187 comunidades. Que realmente viene a eso, a darle restitución a nuestra población granadina y nosotros nos sentimos muy contentos, muy agradecidos con el comandante Daniel, con la compañera Rosario, que siempre está pensando en nuestro pueblo. El personal médico cuenta con equipos de última tecnología valorados en más de 600 mil dólares para atender a los habitantes de Granada, Diría, Diriomo, Nandaime y sus alrededores. Un proyecto donde garantizamos 10 espacios totalmente dignos y equipados con alta tecnología, con 25 recursos en cada turno, y eso nos hace posible gracias a la voluntad política de nuestro buen gobierno. Este hospital atiende a un promedio de entre 3 mil a 5 mil pacientes de forma mensual en el área de emergencias. Bueno, no tenemos que envidiarle a nadie, pues realmente, porque los aparatos, las áreas que hay de atención para todos, desde la niñez hasta los ancianos, pues yo digo somos bendecidos y en victoria. La obra supera los 130 millones 700 mil córdobas a fin de seguir brindando atención médica integral, gratuita y de calidad. Les informó Belkis Urrutia, lo que se vive.